Ministra Irene Vélez podría ser desituida o inhabilitada por tráfico de incidencias. Francisco Bernatín. La funcionaria pública habría omitido el requisito de contar con el permiso exigido por Colombia para sacar a un menor de edad del país. Mientras avanzan las investigaciones en la Oficina de Control Interno de Migración Colombia por la presunta salida irregular del hijo menor de edad de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, expertos aseguran que la funcionaria podría enfrentarse una sanción disciplinaria que podría ir entre su destitución e incluso la inhabilidad para ocupar cargos públicos. El abogado penalista y docente de la Universidad de Rosario, Francisco Bernatín, afirmó en diálogo con RCN Radio que estos hechos son de alta gravedad, teniendo en cuenta que actualmente los trámites para hechos permisos se pueden realizar de manera digital. El episodio es muy delicado. Sacar a un menor de edad de Colombia es un trámite altísimamente regulado y custodiado, y si la madre estaba fuera del país, podía haberse acercado al consulado y haber realizado la respectiva autorización, contextualizó el penalista. Agregó que, gracias a su cargo, hizo una llamada y se obvió ni más ni menos que el trámite de salida de menores del país. Es una funcionaria pública que cometió una delicada irregularidad, por lo que vendría una investigación por el delito de tráfico de influencias porque se vale de su cargo para obtener un favor que ningún colombiano en condiciones ordinarias puede obtener, puntualizó. El experto señaló que tanto la Procuraduría General de la Nación fue abrir una investigación disciplinaria contra la ministra Vélez, así como la Oficina de Control Interno de Migración Colombia, que actualmente investiga al funcionario que autorizó dicha salida el pasado mes de enero en un vuelo con destino a Madrid, España. Bernate puntualizó que la investigación disciplinaria puede terminar en una institución y eventualmente la inhabilidad tanto de la ministra como de los funcionarios de migración, por cuanto se trata de un trámite que se hace a diario en el país, por lo que no hay cabida para omitir cumplir con el requisito para sacar a un menor del país. De acuerdo con las leyes colombianas, para que un menor de edad pueda salir del país, éste debe presentar en migración un documento de autorización firmado por ambos padres, el cual debe estar autenticado.